La has dado dos tiros y no se ha muerto con el baja instantánea, ¿lo has visto? Vale, vale, quedan tres, quedan tres, tranqui, vamos a dejar esos de allí ¡Qué fuerte, chaval! Eso es para grabarlo, hostia, lo puedo grabar, salva, quédate con esos tres, hazle pelota, quítate la viuda, quítate la granada, no sea que te toquen Tírala fuera del mapa ahí Que voy a grabar esos últimos 15 minutos, que eso es para...